En este video, veremos cuatro ejemplos para determinar el comportamiento final o el comportamiento a largo plazo de las funciones de potencia. Para una revisión rápida, cuando X se acerca al infinito negativo, nos estamos moviendo a la izquierda a lo largo del gráfico. Y a medida que X se acerca al infinito positivo, nos movemos a lo largo del gráfico. Y si los valores de la función, o los valores Y, suben, las funciones son sus valores Y, se acercan al infinito. Si los valores de la función, o los valores Y, bajan, los valores de la función se acercan al infinito negativo. Observe que para estos dos primeros ejemplos, los grados de las funciones de potencia son pares. Nuestra primera función es F de X es igual a X a la sexta. Observe que cuando X se acercan al infinito negativo, o cuando se mueven hacia la izquierda a lo largo del gráfico, el gráfico sube y, por lo tanto, los valores de Y o los valores de función se aproximan al infinito. Lo que significa que cuando X se acerca al infinito negativo, F de X se acerca al infinito positivo. Y a medida que X se aproxima al infinito positivo, o cuando nos movemos hacia la derecha a lo largo del gráfico, observe cómo sube el gráfico y, por lo tanto, los valores de la función, o los valores de Y, se acercan al infinito positivo. Cuando X se acerca al infinito, F de X se acerca al infinito. Y ahora echar un vistazo a F de X es igual a X negativa a la cuarta. A medida que X se aproxima al infinito negativo, o cuando nos movemos hacia la izquierda a lo largo del gráfico, el gráfico baja y, por lo tanto, los valores y o los valores de función acercarse al infinito negativo. O a medida que nos movemos hacia la derecha a lo largo del gráfico, observe cómo el gráfico baja y, por lo tanto, los valores de Y o los valores de función se aproximan al infinito negativo. Cuando X se acerca al infinito, F de X se acerca al infinito negativo. Nuevamente, observe cómo para ambas funciones de potencia, los grados son pares. Pero para la primera función, F de X es igual a X a la sexta, A es uno o positivo, y para la segunda función, F de X es igual a X negativa a la cuarta, A es negativa o negativa. Siempre que tengamos una función de potencia con un grado par ya sea positiva, este siempre será el comportamiento final. Y cuando el grado es par ya es negativo, este siempre será el comportamiento final. Ahora echemos un vistazo a dos ejemplos en los que el grado es impar. Nuestra primera función es F de X es igual a X al cubo. A medida que X se aproxima al infinito negativo, o cuando nos movemos hacia la izquierda a lo largo del gráfico, observe cómo el gráfico baja, y por lo tanto los valores Y, o valores de función se aproximan al infinito negativo. Cuando X se acerca al infinito negativo, F de X se acerca al infinito negativo. A medida que X se acerca al infinito positivo, o cuando nos movemos hacia la derecha a lo largo del gráfico, el gráfico sube, y, por lo tanto, el valor y o los valores de función se aproximan al infinito. Cuando X se acerca al infinito, F de X se acerca al infinito. Y ahora echemos un vistazo a F de X es igual a X negativa a la quinta. A medida que X se acerca al infinito negativo, o cuando nos movemos hacia la izquierda, observe cómo sube el gráfico Y, por lo tanto, los valores y o valores de función se aproximan al infinito, a medida que X se aproxima al infinito negativo, F de X se aproxima al infinito positivo. A medida que X se acerca al infinito positivo, o cuando nos movemos hacia la derecha a lo largo del gráfico, el gráfico baja Y, por lo tanto, los valores de la función, o los valores de Y, se aproximan al infinito negativo. Cuando X se acerca al infinito, F de X se acerca al infinito negativo. De nuevo, observe cómo ambas funciones de potencia tienen un grado impar, pero para F de X es igual a X en cubos, A es uno o positivo, y para F de X es igual a X negativo al quinto, A es negativo o negativo. Siempre que tengamos una función de potencia con un grado impar, y A sea positivo, este siempre será el comportamiento final, y cuando el grado sea impar y A sea negativo, siempre será el comportamiento final. Resumamos esto con una tabla. Cuando tenemos una función de potencia en forma de A multiplicada por X elevada a la potencia de N, si A, el coeficiente es positivo, miramos esta fila. Si A es negativo, miramos esta fila. Y luego, si el grado es par, miramos esta columna. Si el grado es impar, miramos esta columna. En nuestros cuatro ejemplos, observamos cada uno de estos cuatro casos. Espero que hayas encontrado esto útil.